Motores de unos 470 caballos, parecidos a los Fórmula 1 de hace unos 10 años. Ayer nos comentaba Adrián Campos, atención porque se equivoca ahí Minasian, y va a perder un puesto, se le está cruzando todo al francés. Entonces, decíamos que ayer Adrián Campos nos comentaba que ahora la Fórmula 1 es mucho más sofisticada, pero también son más fáciles de conducir los monoplazas que los de su época, finales de los 80. Aquí tienen la subida de Horus del Radillon, cuando los pilotos la afrontan desde abajo es ciega, atención porque ahora Minasian vuelve a adelantar en Kemmel a su rival, a Bernoldi o Mauricio, creo que es Mauricio, Ricardo Mauricio, efectivamente. El tercer clasificado en Hungría. Vamos a ver de nuevo la repetición, porque aquí se queda sin frenada, es como si se quedara sin apoyo aerodinámico en el tren delantero, y se va el francés, aunque ya ha recuperado el puesto. La carrera no puede rodar mejor hasta ahora para Fernando Alonso, vamos a ver la diferencia que tiene sobre el segundo clasificado. Ya ven, un piloto español de 19 años por delante de los belgas, que han corrido en este circuito toda su vida, hombres como Sellens y Gusens. Ayer por la mañana, Fernando Alonso ni siquiera conocía lo que era el trazado de Spa-Francorchamps, y hoy está dando un auténtico recital. Ricardo Mauricio, otro piloto que posiblemente repita el próximo año este monoplaza que llevan, verán aquellos que conozcan el equipo Sauber en Fórmula 1. Uno es idéntico en el patrocinador, es el equipo Sauber Junior. Hay varios equipos de Fórmula 1 que cuentan con sus escuderías. En la Fórmula 3000, McLaren, por ejemplo, el equipo Sauber es otro de ellos, y madre mía, no deja de impresionar de verdad el ritmo que está siguiendo Alonso. Es un auténtico espectáculo, como está rodando. Vamos a ver si no se cargan las gomas en la parte final de la carrera, y puede mantener este ritmo, pero es espectacular como está rodando en Spa-Francorchamps. Es una exhibición de auténtico fenómeno. Y no crean que estamos exagerando lo más mínimo. Seis segundos de ventaja, está sacando casi segundo y medio por vuelta a los pilotos que van en segunda y tercera posición. Ayer le veíamos rodar con una fluidez, con un ritmo, parecía que estaba pilotando un kart. No en vano, prácticamente toda su experiencia deportiva es de los karts. Fue campeón del mundo en 1996. Atención ahora porque Justin Wilson quiere adelantar y va a superar a Junqueira, que con toda tranquilidad está dejando pasar a pilotos por delante suyos, sin oponer resistencia, siempre y cuando Minasen esté por detrás. Pero el ritmo que está siguiendo ahora Junqueira es muy tranquilo. De momento sabe que hasta la primera posición no va a llegar el piloto francés, Nicolas Minasen, con lo cual ahí tranquilo, sin arriesgar y siempre por delante. De momento el título está siendo suyo. Y tal y como está la carrera, mucho tiene que cambiar esto para que Junqueira pierda hoy esa primera posición. Y ese título que le va a proclamar como ganador de la Fórmula 3000. Campeonato internacional de la Fórmula 3000 en Europa y otro campeonato local italiano. En algunos equipos del próximo año el equipo ganador podrá participar en la Fórmula 3000 en el internacional en la temporada 2001. Ayer también, hace dos días, en nuestro programa Racing Line, Bernie Creston explicaba que estaba encantado cómo estaba funcionando esta fórmula, que era un auténtico éxito. Desde que se incorporó a la Fórmula 1 a las carreras, a los fines de semana de la Fórmula 1, es un éxito permanente. Fíjense cómo está yendo Fernando. Es una auténtica exhibición. Es increíble cómo está rodando vuelta a vuelta. Me gustaría que escucharan lo que están diciendo los comentaristas ingleses, por ejemplo, a los que a veces escuchamos por debajo sobre lo que está haciendo Fernando Alonso de momento. Vamos a tomarnos un breve respiro y volvemos rápidamente a Spadfrancorchamps. A punto de equivocarse Junqueira. Volvemos rápido. Oye, ¿qué te puedo decir, Adrián? De momento no digamos nada hasta que baje la bandera de cuadros, pero lo único que se puede decir es que de momento Fernando está siendo superior. Hombre, yo creo que ahí queda eso, ¿no? De momento está yendo todo muy bien, ya veremos qué pasa, ¿no? Aquí al final queda mucha carrera todavía. Adrián, yo lo digo esto y además lo digo intentando ser mesurado a lo de hoy, Fernando, hasta ahora es una auténtica exhibición. Sí, sí, pero bueno, se puede quedar en aguas de borrajas si no baja la bandera de cuadros. Yo, evidentemente, soy optimista, pero son muchos años de carreras y hasta que no baja la bandera de cuadros. Evidentemente yo me quedo con lo que ha hecho hasta ahora, la pole y la exhibición que tú mismo comentas. Como veremos, espero que al final estemos todos contentos. Lo que ha hecho ya lo ha hecho, ya lo ha demostrado. De momento, si tiene suerte no comete errores, si no tiene avenida mecánica, la carrera la tiene bastante bien enfocada por ahora. La imagen ahora es la de Junqueira, acosado por Minasia en los dos títulos, los dos pilotos que luchan por el título. A él les tenemos ahora en la zona de Camino de la Ribas. Ahora mismo, en la salida, digamos, está saliendo todo tal y como estaba planteado y ahora también está rodando todo muy bien. Es decir, era salir primero en esa curva, en la Surs, y a partir de ahí apretar a fondo. Pero está apretando muchísimo en la primera vuelta. Después del vehículo de seguridad casi les han dosado dos segundos, casi tres segundos, dos segundos siete décimas. Sí, no, Fernando es de los pilotos capaces de hacer la primera vuelta mucho más rápido que todos los demás. Y pues está sacando lo mejor de sí mismo porque ve que tiene la oportunidad y estoy seguro que por él no va a quedar, evidentemente. Bueno, Adrián, queda todavía mucha carrera por delante. Solamente queríamos ver tu opinión a pie de pista y seguro que con los nervios a flor de piel de lo que está ocurriendo ahora, si te parece, ya en la parte final de la carrera. Esperemos, con Alonso todavía en ese puesto, volvemos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Hasta luego. Está con los nervios a flor de piel. Adrián Campos, como pueden imaginar, es una carrera esta realmente impresionante. La del pilotos español que está a punto de doblar a Jaime Melo. Imaginemos que Melo ha tenido algún problema. Fíjense cómo entra en la Surs, Fernando parece que está en un kart y fíjense dónde está dejando a los demás rivales. De momento tenemos segundo a Selens, tercero a Marcusens, cuarto Justin Wilson. Llega por detrás Junqueira. Parece que Minasian está corriendo por detrás de Junqueira con ciertos condicionantes. No se le ve que tenga ritmo para poder superar incluso al brasileño y, desde luego, ni mucho menos irse para adelante. Es pronto para hablar, pero el campeonato está prácticamente sentenciado tal y como está la carrera en estos momentos. Pero queda mucha prueba todavía. Atención. Vaya salida de pista de solar a Yari. Un piloto que se sale una y otra vez. Está tanto tiempo fuera de lo negro como dentro. Y parece que ha salvado el trompo. Ha salvado el toque con alguna raíz. Y atención porque Minasian ya ha conseguido dejar detrás a Junqueira. Desde luego, esta carrera se le va a hacer tremendamente larga al piloto brasileño que está simplemente manteniéndose en la pista. Pendiente de su rival, que ahora le supera. Hay que tener cuidado porque no puede salir de los puntos el piloto brasileño. Ahí tenemos a Selens que de alguna manera está taponando a Gusens. Una buena noticia para Fernando Alonso. Pero recordemos que ya lo vimos antes, cualquier interrupción de carrera puede obligar al Payscar a salir y neutralizar la diferencia lograda hasta ahora por Fernando Alonso. Vámonos a la repetición ahora de la toma aérea. Bueno, se ha cortado ese adelantamiento del piloto francés sobre su rival brasileño. Lucha ahora por la segunda y tercera posición entre Belgas. Esta es una zona de casi kilómetro y medio, algo más. Prácticamente a fondo. Ahora llegan a la parada del autobús, a la frenada más intensa del circuito. Bang, bang, bang. De quinta a segunda. Vamos a ver porque parece que se ha pasado Gusens. No ha pasado por la curva. Estábamos esperando el paso del belga, pero se ha debido pasar a la frenada a su vez. Diecisiete segundos entre Alonso y el quinto clasificado Minasian. El segundo clasificado del campeonato. Lucha ahora por la segunda posición. Atención ahora porque intenta por la parte de fuera el adelantamiento en un sitio bastante complicado. Gusens, vaya pasada que le ha pegado a Selens. Selens ha evitado el contacto con su rival. Hasta ahora Selens, el piloto que marcha por detrás, es un hombre que ha conseguido polios, pero solo la tercera posición. En dos años no ha conseguido mejorar ese tercer puesto. Este año ha conseguido dos terceros. El año pasado uno. Y parece que ahora también le van a arrebatar esa posición. Junqueira que sigue paseándose. Ahora le va a pasar Thomas Senge. Son demasiados coches los que están pasando al Brasideño. No parece que esté haciendo una carrera muy afortunada. Puede tener algún tipo de problema y lo único que busca es estar en carrera, pero ya está fuera de los puntos. Con lo cual Minasian tendría ahora más opciones que antes. Aunque está su compañero de equipo por delante, que en un momento dado podría hacerle un favor. Vamos a ver el ritmo del francés. Tiene también a Justin Wilson. Hay mucha gente por delante para adelantar. Y sobre todo, mientras siga Fernando en esa primera posición tan lejos, Minasian lo tiene prácticamente imposible. Vamos a recordar también el resultado de la tanda de entrenamientos de la Fórmula 1 validera para el Gran Premio de Bélgica que se va a desarrollar a Cerveras mañana. Ahí tenemos a Alonso que ya ha superado a Jaime Melo, que hoy lleva algún problema en el monoplaza o está siendo una auténtica tortuga. La ventaja sobre el segundo clasificado es esta. Y Mika Hakkinen ha conseguido el mejor tiempo en los entrenamientos en una jornada con sorpresas. Porque el segundo puesto ha sido para Jarno Trulli del equipo Jordan. Tercero ha sido Jenson Button. Atención al piloto de Williams. Cuarto Schumacher. Quinto Kulzar. En cuanto a los españoles, De La Rosa ha sido décimo sexto. Y Margené, como siempre, en la vigésimo primera posición. Tras su magnífica actuación ayer, el coche no da más de sí. El Minardi ha sido exprimido por Gené, que sale por delante de su compañero de equipo. Como también De La Rosa ha batido una vez más a Verstappen. Verstappen es décimo y repetimos De La Rosa es décimo sexto. Estamos a punto de llegar a la mitad de la carrera. Son 30 vueltas las que conforman esta última cita de la temporada. Seguimos en directo, queridos amigos, en la Fórmula 3000, en el campeonato internacional, que acaba hoy aquí. De momento seguimos con el piloto de Telefónica en esta carrera impecable del piloto español. En primera posición, ahí tienen la ventaja sobre el quinto clasificado. Es decir, Minasian tiene 17 segundos sobre la cabeza de carrera. De desventaja. Uy, cuidado ahí. Por lo tanto, tiene mucho todavía que reducir de diferencias en Minasian, pero en las carreras hemos visto de todo. Como bien decía Adrián Campos, aquí puede dar un vuelco en cualquier momento de la carrera. Si hay un pace card, se neutralizan las diferencias. Minasian estaría más cerca de la primera posición. Junqueira está fuera de los puntos. Por tanto, falta media carrera y todavía puede ocurrir de todo. Esperemos que tenga suerte Fernando, que la mecánica le respete, que sus gomas aguanten, que no tenga ninguna desconcentración, ningún momento de despiste. De momento ya lo que ha hecho hoy ha sido dejar un sello de auténtico fenómeno, lo que ha hecho hoy y ayer. Ahí lo tenemos. Llega al segundo clasificado, mitad de carrera por tanto. Vaya pasada de frenada de Justin Wilson. 10 segundos de ventaja sobre Marc Gussens. Vamos a ver por qué Gussens puede reducir la diferencia sobre Fernando. La gran amenaza de Fernando Alonso es Marc Gussens. 10 segundos en este circuito y con todavía 15 vueltas es mucho tiempo. Marc Gussens ha dejado a David Sellens. Vamos a ver los tiempos de Gussens en los próximos giros. Podéis recortando la diferencia sobre Fernando Alonso. Para mí ha hecho una carrera muy inteligente Marc Gussens en la primera parte. Relativamente conservador. Está empezando a apretar en la final de la carrera, en la parte final. Seguro que ataca. Y la clave estará en ver cómo aguantan las gomas de Fernando Alonso.